Hola a todos y a todas, una semana más. Vamos a por la sesión de esta semana, ¿vale? En la que haremos diferentes ejercicios, como venimos haciendo estas clases atrás y hoy seguiremos trabajando tanto el equilibrio como la agilidad, la coordinación, ¿vale? Así que preparad un espacio que sea amplio, que tengamos bastante espacio porque ahora nos levantaremos para movernos. Como siempre, un poquito de agua para hidratarnos y vamos a empezar, ¿vale? Como sabéis, el reto lo digo al final de la clase, ¿vale? Venga, comenzamos. Unos y ya. Preparados, pues ya, y vamos a calentar. ¿Sí? Empezamos. Rotaciones de cuello, lado de alto, decimos que no. Venga, ahora decimos que sí. Arriba y abajo. Venga, buen calentamiento, esto ya no lo nos volvemos. Es muy importante el calentamiento para preparar a nuestro cuerpo a los ejercicios que vamos a hacer después. Hombros, intentan tocar oreja. Venga, muy bien ese movimiento. Ya sabéis que durante toda la clase, en casa, cada uno lleva su ritmo, ¿vale? Círculos hacia delante. Cada uno en casa se marca su ritmo. Podemos adaptar los ejercicios. Si no puedo hacerlo de pie, siempre me puedo sentar y no podré hacer sentado. Podemos ir modificando. Si me duele un brazo, puedo hacerlo solo con uno, ¿vale? Para un encaso se va modificando, pero nunca nos quedamos parados. Venga, ahora los círculos hacia atrás. Muy bien. Ahora abrimos, cerramos. Como si fuéramos a dar un brazo, ¿vale? Venga, abrimos, cerramos. Venga, muy bien. Relajamos. Vamos a hacer dos respiraciones. Cogemos aire. Cogemos aire. Soltamos. Otra respiración. Cogemos aire. Soltamos. ¿Vale? Venga. Tocamos. Tocamos hombro con las manos. Doblando poder. Genial. Muy bien. Mantener la postura recta. Puedo apoyarme en el respaldo, ¿vale? Pero es importante mantener la postura. Tocamos. Vale. Ahora me intento tocar el hombro contrario por detrás. Todo lo que llegue. Me aguanta el levantamiento. Tocamos. Bueno. Tocamos lo más atrás posible en el lado contrario. Vale. Genial. Vamos a girar ahora el tronco, ¿vale? Rotamos y estiramos brazos. También lo conocemos. Rotamos y estiramos brazos. Venga, y estiramos el tronco. Cada uno lo que pueda. Venga, me acompaño con la cabeza también. Muy bien. Vamos a volver a hacer un tronco de respiraciones, ¿vale? Venga, cogemos aire. Y soltamos. Cogemos aire. Y soltamos. Venga, muy bien. Vamos con la cadera, ¿vale? Lo sencillo es que también conocéis. Para cantar. Abro la pierna hacia el lado. Cierro, ¿vale? Abro y cierro. Venga, seguimos. Muy bien. Siempre con la misma más. Abro y cierro. Venga, abro y cierro. Venga, abro y cierro. Si puedo, cada vez un poquito más. Muy bien. Vale, vamos a calentar. Ya hemos calentado cadera. Ahora vamos con rodillas. Nos apoyamos bien en el respaldo. Lo podemos agarrar y extendemos. Y vamos extendiendo la pierna hacia adelante, ¿vale? Los bravos. Extendemos. Lo más arriba que pueda. Me puedo agarrar. muy bien. Venga, seguimos. Genial. Perfecto. Pues momento para beber agua y prepararnos que empezamos con la parte principal. Venga, vamos. Un troguito de agua para prepararnos. Venga, muy bien. Vale, vamos a empezar sentados en la silla, ¿vale? Haremos unos trabajos para mejorar nuestra postura. Y luego ya vamos a empezar con nuestra actividad y equilibrio. Así que venga, pego el respaldo, me pego la espalda al respaldo. Me coloco bien recto. Junto manos y abro. ¿Vale? Intento llevar todo lo que pueda. El pecho hacia afuera y los hombros hacia detrás. Repito. Pegamos. Pegamos espalda. Junto manos delante de mi cara y abro sacando pecho y llevando otro hacia atrás. ¿Ok? Venga, vamos a por seis repeticiones solo. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Uno más. Y seis. Vale, venga, realizamos una respiración para descansar y después continuamos con otras seis. Cogemos aire. Soltamos. Vamos a por otras seis. Una. Una. Vea, apunto manos y abro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien, venga, cogemos aire. Soltamos. Y vamos a por las últimas seis. ¿Vale? Muy bien. Venga, untamos manos delante de la cara, abrimos, sacamos pecho. Una. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Vamos a por uno más. Y seis. Vale, genial. Cogemos aire para descansar y suelto. Muy bien. Mientras descansan los brazos, trabajamos la pierna. ¿Vale? Seguimos sentadas y el que hemos hecho para calentar. Rodillas rodadas. Estiéndose adelante. Y estiéndose. ¿Vale? Ahora, importante, subimos fuerte, bajamos lento. Subimos fuerte, bajamos lento. Subimos fuerte, bajamos lento. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Pues venga, vamos por seis repeticiones. Venga, subimos fuerte, bajamos lento. Una. Dos. Tres. Venga, recordad, subo fuerte, bajamos lento. Cuatro. Cuatro. Me puedo agarrar la silla. Y seis. Venga, muy bien. Queremos descanso. Podemos aprovechar para hacer una respiración. Cogemos aire. Soltamos. Me importa de trabajar también la musculatura de la respiración. Venga, vamos por otro seis. Estiéndose fuerte, bajamos lento. Uno. Venga, muy bien. Estiéndose fuerte, bajamos lento. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Volvamos a coger aire. Y soltamos. Vale, ya han descansado los brazos y ahora seguimos trabajando brazos. Vamos con la postura. Me coloco la espalda en el respaldo. Abro los brazos y con los hombros lo más atrás posible. Tengo que llevar a apuntar aquí arriba, ¿vale? A apuntar mi mano arriba y a bajar y formo como si fuese un tenedor. ¿Vale? Con los palitos de al lado y mi cabeza hacia el centro. Y llevo manos arriba. Ese es el movimiento, ¿vale? Lo realizaremos también seis veces. Venga, empezamos. Me coloco, abro brazos y llevo arriba. Uno. Dos. Hasta seis. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Venga, muy bien. Deshamos brazos. Descansar. Me vuelvo a colocar. Y vamos a por otras seis, ¿vale? Venga, coloco espalda en el respaldo. Abro brazos y el cielo hacia arriba. Uno. Venga, quedan dos. Cinco. Genial. Volvemos a dejar el brazo de espalda. Relajamos un poquito en el cuello. Y solo quedan seis más, ¿vale? Vamos a por los últimos seis. Venga, me coloco, abro y estoy hacia arriba. Uno. Y seis. Venga, perfecto. Relajamos brazos. Y vamos a hacer otro ejercicio de piernas mientras brazos descansan, ¿vale? Seguimos. Pensando en la postura. La mantenemos recta en la silla. Y tendremos que llevar la rodilla lo más arriba posible, ¿vale? Levantamos piernas e intentamos juntar rodillas con el pecho. ¿Lo tenemos? Muy fácil. Estoy sentado y levanto con la izquierda. ¿Sí? Seis por un lado. Seis por otro. Pues venga, vamos con ello. Vamos a por seis con la derecha. Uno. Dos. Y seis. Muy bien. Cambiamos con la izquierda. Vamos con la otra. Recordar. Trabajo de la postura mientras estoy recto de la silla, ¿vale? Me puedo agarrar de la silla. Venga, empiezo. Uno. Uno. Y seis. Vale, genial. Un poquito de descanso. Y volvemos a hacer seis con la pierna que vamos a empezar. Venga, vamos. Y seis. Muy bien. Cambiamos con la otra pierna, ¿vale? Vamos por seis con la otra pierna. Recordar. Espalda recta. Muy bien. Me vuelvo a recolocar bien. Y vamos a por las seis últimas con cada pierna. Venga, empezamos. Uno. Sacar pecho, brazo bien recto. Muy bien. Y vamos a por los últimos seis con la última pierna. Y seis. Vale, genial. Perfecto. Ya han descansado brazo. Vamos por otro ejercicio de brazos, ¿vale? Esciendo al frente. Me imagino que he agarrado algo, ¿vale? Importante. Juego de dedos también. Para trabajar los dedos. Hago que agarro algo y lo traigo a romper con el pecho. Como ya he explicado otras veces. Agarro una cuerda y rompo con el pecho, ¿sí? Vamos a por seis repeticiones. Vamos. Al frente. Agarro algo y rompo. Una. Agarro. Rompo dos. Venga, sacamos pecho para romper. Tres. Cinco. Uno más. Y seis. Venga, muy bien. Descanso. Vamos. Vamos. Vamos a por seis más, ¿vale? Acordaros de hacer que lo agarro, aprieto fuerte y rompo. Bueno, vamos. Agarro algo y uno. Dos. Venga, agarro algo. Tres. Cuatro. Venga, quedan dos. Cinco. Y seis. Venga, muy bien. Aprovecho para descansar. Vamos a por los últimos seis, ¿vale? Venga. Esciendo manos, agarro, rompo uno. Saco pecho, hago raro. Perfecto. Venga, mientras los brazos descansan, vamos a trabajar piernas. Ahora, me tengo que poner en el borde de la silla, ¿vale? Voy a separar mis pies, los voy a clavar muy fuerte en el suelo y voy a llevar a juntar rodillas. ¿Vale? Clavo pies fuertes en el suelo y a juntar rodillas. Venga, vamos a por seis repeticiones. Clavo pies, fuerte en el suelo, no se mueven y juntar rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien, descanso. Mientras el segundo, las rodillas. Seguimos pensando en la postura. Vale, es muy importante estar ahí pensándolo todo el rato. Estoy con la espalda recta, pecho sacancia adelante, me puedo ayudar agarrándome con las manos aquí a la silla. Si necesito, puedo usar las manos para juntar rodillas, ¿vale? Venga, ahora para el procedimiento. Clavo pies fuerte en el suelo y junto rodillas. Uno. Espalda recta. Uno más. Y seis. Muy bien, solo quedan seis, ¿vale? Venga, no volvemos a recolocar bien. Clavo pies fuerte. Saco peso, espalda recta. Y vamos a por seis. Uno. Migo al frente. Venga, voy a juntar rodillas. Dos. Tengo. Y uno más. Y seis. Vale, muy bien. Bien trabajada la postura. Momento de beber un poquito de agua para prepararnos para lo siguiente. Venga, vamos. 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 Venga, aprovechad para hidrataros. Súper importante beber agua. Vale. Os voy contando. Trabajaremos a la mano de pie, ¿vale? Utilizaremos la silla para sujetarnos. Empezaremos trabajando algunos de los ejercicios que ya conocéis. Y luego trabajaremos el equilibrio, ¿vale? Venga, cinco dejando un poquito más de tiempo para descansar. Para hidrataros, ir preparando la silla para agarraros bien. También podéis colocar cerca de una mesa, de un mueble, donde os podéis agarrar bien. Incluso poneros dos sillas si necesitáis. Venga, muy bien. ¿Estáis ya todos listos? Y vamos a empezar. Me agarro y empiezo levantando puntillas, ¿vale? Levantando puntillas. Vamos a hacer diez repeticiones. Venga, vamos por ello. Me agarro fuerte. Seguimos. Pensando en la postura, ¿vale? Miro al frente. Intento estar lo más recto posible. Venga, me agarro. Y empiezo. Hasta diez. Venga, de puntillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Te ando. Nueve. Y diez. Venga, muy bien. Si estoy cansado, puedo sentarme. Te lo he hecho a uno, ¿no? Así que vamos a por otro diez de puntillas, ¿vale? Venga, vamos por otro diez. Venga, muy bien. Levanto las puntillas, los talones, todo lo que pueda. Para quedarme en puntillas. Venga, muy bien. Me agarro fuerte para ayudarme a ponerme de puntillas. Venga, y otro pequeño descanso, ¿vale? Venga, otro pequeño descanso. Que vamos a ir a por las últimas diez de puntillas. Venga, me agarro y vamos a por las últimas diez. Venga, muy bien. Venga, muy bien. Espalda recta, mira al frente. Venga. Venga. Vale, genial, me hago un momentito para descansar, mientras voy explicando, ¿vale? Siguiente ejercicio, sigo agarrándome y lanzo la pierna hacia adelante, ¿vale? Ya lo conocéis también, apoyo, lanzo, apoyo, lanzo la pierna hacia adelante, ¿sí? Lo tenemos primero, lo vamos a hacer con una y luego lo haremos con la otra, 10 lanzamientos con cada uno hacia adelante, venga, vamos con ello, repito por si acaso, lanzo, 10 lanzamientos hacia adelante, ¿sí? Venga, vamos, uno, dos, venga, cada uno subimos hasta, venga, me agarro fuerte, palda recta, mira al frente, muy bien, cambio, voy a lanzar ahora la otra pierna hacia adelante, ¿vale? Venga, vamos, uno, venga, cada uno subimos, y diez, vale, muy bien, me agarro fuerte, ¿sí? Te lo explico, hemos lanzado hacia adelante, ahora tenemos que lanzar hacia el lado, entonces me agarro y lanzo la pierna hacia el lado, ¿vale? Primero con uno y luego la vez con la otra, ¿vale? Venga, estamos, me agarro, me coloco recto, miro al frente y lanzo pierna hacia el lado, venga, empezamos. Uno, venga, mira al frente, muy bien, y vamos a lanzar ahora la otra pierna, ¿vale? Venga, mira al frente, me agarro fuerte y vamos. Muy bien. una,, vale, genial, ahora que falta, hemos lanzado hacia adelante, hacia el lado y falta hacia atrás, vale, entonces, igual, me agarro y una silla, tirando 10 veces hacia atrás, ¿vale? ¿Estamos ya? Pues venga, me agarro, palma recta, miro al frente, y vamos, ahora hacia atrás, uno, dos, muy bien, cambio con la otra, venga, aguanto bien hacia detrás, muy bien, y bien, genial, venga, momento de beber otro poquito de agua, venga, ya sabéis, la hidratación le dio mucha importancia, venga, vamos, momento de descanso, vamos a seguir trabajando en la silla, ¿vale? Ahora, voy a estar agarrando la silla, y voy a levantar la rodilla, ¿vale? Venga, aquí va la rodilla contra la silla, diez veces por un lado, diez veces por otro, ¿sí? ¿Lo tenemos? Hemos descansado, hemos bebido, venga, vamos a colocarnos, y levantamos rodilla hacia arriba, vamos, empezamos diez veces, venga, para la resta, duro al frente, levanto rodilla, muy bien, cambio con la otra rodilla, venga, muy bien, venga, hay equilibrio, que ya estamos trabajando con unas piernas, pero me agarro, venga, vale, muy bien, vamos a volver a repetirlo, ¿vale? Diez con cada, venga, venga, me agarro y empiezo, venga, diez, uno, venga, intento hacerlo ahora un poquito más rápido. Vale, genial, venga, vamos con la otra pierna. Vale, muy bien, venga, descansar mientras. Ahora sí, vamos a introducir ya el trabajo del equilibrio, ¿vale? Como siempre os digo, vamos a seguir trabajando con la silla. Si necesitáis poneros otra silla en este lado, perfecto. Si no podéis agarrarlas a la misma, o a dos así, o aquí a la misma, ¿vale? ¿En qué lado consiste? Me voy a agarrar a la silla fuerte, ¿vale? Entonces, voy a agarrarme en la silla, voy a apoyarme sobre una pierna y voy a levantar la otra, ¿vale? La otra no puede tocar el suelo. Y tengo que aguantarme con la pierna y agarrar a la silla, ¿vale? Nos aguantamos cinco o seis segundos y cambiamos de pierna. A un pequeño ejemplo, aguantamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, cambio de pierna. Levanto la otra, uno, o la levanto aquí, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Muy bien. ¿Qué vamos a tratar? Mantener el equilibrio. Como ya dije el otro día, el oído es el que nos ayuda a través de la posición de la cabeza a mantener nuestro equilibrio. Entonces, es muy importante que nuestra cabeza esté alineada con nuestro tronco y no estemos así porque aquí perderíamos el equilibrio. Entonces, si intento mantenernos, me resta. ¿Sí? ¿Vamos con ello? Pues venga, vamos por ello. Me agarro fuerte, levanto una pierna y mantengo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Cambio de pierna, apoyo fuerte, levanto la otra, me agarro y mantengo. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Venga, muy bien. Cambio de apoyo, levanto la pierna y aguanto. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Venga, muy bien. Cambio de apoyo, levanto la pierna y mantengo. Uno, dos, me agarro fuerte, cinco, tres, cuatro y cinco. Vale, muy bien. Ahora empezamos a ponerlo un poquito más difícil, ¿vale? Me agarro, me apoyo con una pierna y empiezo a contar. Uno, intento soltarme una mano, ¿vale? O sea, me agarro solo con una mano y me apoyo solo con una pierna. No intentamos. ¿Que no podemos? Nos agarramos a la silla, ¿vale? Pero lo vamos intentando siempre. Mantenemos los ojos abiertos, ¿vale? Primero siempre en equilibrio, ojos abiertos. Luego ya podemos ir cerrando los ojos para ponerlo un poco más difícil. Pero hoy solo ojos abiertos. Venga, entonces, nos agarramos, nos mantenemos sobre una pierna y soltamos mano. Y aguantamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Cambiamos de pierna y cambiamos de mano. Vamos. Importante, clavar fuerte el pie contra el suelo para poder mantenernos, ¿vale? Venga, clavamos fuerte y aguantamos. Levanta pierna también. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Venga, vamos. Cambiamos de pierna. Levantamos una pierna, levantamos un brazo y aguantamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale. Genial. Venga, cambiamos de pierna. Última vez. Apareamos fuerte, agarramos fuerte. Levantamos mano y pie. Pero aguantamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale. Muy bien. Momento de descanso, ¿vale? Recordad, bebé. Voy a poner un poco más de la música más alta. Venga, genial. Muy buen trabajo en el equilibrio, ¿vale? Ahora, ya hemos trabajado postura, equilibrio, ¿vale? Vamos por la última parte. Un poquito de agilidad. Seguimos con la dinámica que estábamos haciendo estos días atrás, ¿vale? En el que llegamos aquí y allá, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí cerca para poder sentarnos. Vamos a andar para adelante y vamos a andar para detrás. Andaremos un poco y haremos un ejercicio, ¿vale? A ver, ¿están todos ya atentos? Bajo música para que me escuchéis. Bajo música para que me escuchéis. Vale, atentos. Vamos a empezar andando hacia delante y volviendo hacia detrás, ¿vale? Cuando lo hagamos unas cuantas veces, el ejercicio que vamos a realizar va a ser como si nadásemos. ¿Vale? Estirando los brazos al fondo. Haz frente, perdón. Como si nadásemos. Vale, estoy muy cansado. Me puedo sentar, ¿vale? Me puedo sentar para hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos ya preparados? Recuerda, andamos hacia delante, volvemos hacia detrás. Hacia detrás también trabajamos en equilibrio. Terminamos, lo hacemos unas cuantas veces y digo, descanso, trabajamos brazos. Y nadamos. ¿Sí? Nadamos como si estuviésemos en la piscina, en la playa, donde queráis. No lo imaginamos. ¿Vamos? Pues venga. Vamos a por ello. Subo músicas. Y empezamos. Andamos hacia adelante. Atrás. Venga. Seguimos. Seguimos adelante, atrás. Genial. Venga, una más adelante. Y otra. Vale, venga. Me puedo sentar. Y voy a nadar. Venga, nadamos. Hago que nadamos. Venga, muy bien. Haciendo que nadamos. Vale, genial. Venga, me vuelvo a levantar y vuelvo a andar. Hacia adelante. Y hacia atrás. Venga, la agilidad. Este trabajo de agilidad para mejorar. Venga, mirada enfrente. Recordad la postura. Ando. Venga, vamos el paseo. Venga, muy bien. Muy bien. Estos paseos que nos damos por casa. Y ya me voy a sentar otra vez. O me quedo de pie. Como queráis. Y vuelvo a nadar en la piscina, en la playa, en el nadar. Estiendo bien el brazo hasta el suelo. Muy bien. Venga, momento de descanso. Te explico lo siguiente. Aprovechad para beber. Muy bien. Muy bien. Vale, vamos a por el siguiente ejercicio. Vamos a seguir andando hacia adelante y hacia atrás. Vale, hacia adelante y hacia atrás. Y cuando nos sentemos, vamos a seguir nadando. Vamos un poquito. Vale, vamos a seguir nadando cuando nos sentemos. Pero ahora, en vez de nadar así, como hemos estado nadando, vamos a nadar así. ¿Vale? Como cuando abrimos el agua así en la piscina. Igual la playa. Igual la playa. Igual la playa. ¿Vale? Ahora vamos a nadar de otra manera. ¿Estamos? Pues venga. Empezamos a andar hacia adelante y hacia atrás. Venga. Empezamos a andar. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Me voy a sentar, ¿vale? Me voy a sentar y voy a nadar como abriendo el agua. Venga. Venga. Muy bien. Venga. A ver si es largo. Muy bien. Perfecto. Venga. Vuelvemos a andar hacia adelante y hacia atrás. Venga. Genial. Volvemos a andar. Nos sentamos. Y vamos a nadar. Venga. Nos damos. Muy bien. Genial. Venga. Muy bien. Vale. Momento de descanso. ¿Vale? Perfecto. Vamos a por lo último, ¿vale? Ahora andaremos hacia un lado y hacia otro. Hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Y cuando toque sentarse en la silla, haremos giro hacia un lado y hacia otro, ¿vale? No puede ser de pie. Giro hacia un lado y hacia otro. ¿Estamos? ¿Estamos? Venga, vamos. ¿Qué es lo último? Venga. Trabajito de agilidad. Empezamos hacia un lado. Hacia otro. Hacia otro. Hacia otro. Hacia otro. Trabajito de agilidad. Trabajito de agilidad. Trabajito de agilidad. Empiezo a girar el tronco Si me quedo de pie puedo ayudarme con las piernas Venga, haciendo mano Venga, muy bien Vale, volvemos Ahí, en lado a lado Venga, vamos, te damos un poquito Venga, muy bien Vale Venga, vuelvo a girar Lado a lado, me coloco en la fila de pie Y giro, lado a lado Muy bien Venga, vamos a hacer lo último Vale, genial, muy bien Vamos a volver a colocar la fila para estirar, respirar y terminar Y os cuento el reto, vale Venga Vamos a hacer lo último ya Venga, vamos a dedicar dos minutos A relajarnos después de esta clase, vale Hoy ha sido bastante intensa Muy bien, trabajando en equilibrio y flexibilidad Venga Venga, vamos a coger aire Y suelto Cojo aire Y suelto Sigo cogiendo aire Suelto Venga, muy bien Venga, para estirar un poco Llevo mis manos a mi espalda Y aguanto aquí Me voy a poner otro brazo Venga Intento tocarme la mano con la espalda Vale Cambio con la otra mano Intento tocarme el hombro Y me ayudo con esta Venga, muy bien Suelto el tronco para relajarme Y dejo brazo formando Y me levanto muy espacito, vale Vuelvo a bajar despacito Venga, muy bien Estiro brazo Venga, me ayudo con este brazo Estiro el otro brazo Muy bien Muevo las muñecas Venga, muy bien Muevo dedos Muevo muñecas Venga, muevo dedos Para quitar la tensión Muevo muñecas Venga, doblo colos Venga, hay que quitar esta tensión Ya es, no rápido Y relajado Así ya Relajado como que ya me terminó Venga, vamos a coger una respiración más Bueno, dos Venga, vamos Para estas fiestas de Navidad Aunque serán diferentes Pero así Si hacemos un poquito de ejercicio Nos podemos tomar Alguien de rombas ¿Vale? Entonces Reto de esta semana Libre Dejo que cada uno en casa Se ponga un reto Y diga Pues Voy a hacer música Pues esta semana En casa Voy a intentar hacer Algunos ejercicios De lo que nos ha enseñado María Durante estos dos últimos meses Yo aquí sola en casa Intento hacer algo ¿Vale? Muy importante Que os intentéis Seguir moviendo Diariamente Aunque sea Dedicarme diez minutos diarios ¿Vale? Cuando me levanto Después de Antes de comer Después Por la tarde ¿Vale? Cuando queráis Pero súper importante Para sentirnos Más fuertes Más ágiles ¿Vale? Para nuestro día a día Entonces Nos vemos la semana que viene ¿Vale? Que lo disfrutéis Adiós